Rivas Rivas Oye, mami Apaga la luz Disfruta el momento Mágico Rivas Apaga las luces Lleguendo. SinierConton! Amarte hasta que salga el sol Tú, apaga las luces, prenda las velas, déjate llevar este cuento que nunca olvidarás Apaga las luces, el tiempo es de nosotros, y no tengas miedo que aquí no existan monstruos Y no necesito mirar tu rosa, ser un ciego usando el tacto en tu cuerpo tembloroso Estás nerviosa y yo lo sé, seré amable, tranquila, sé que es tu primera vez Deja la timidez, viajo en tu cuerpo con fluidez, admirando la nitidez de tu desnudez Rozaré mis labios por todo tu cuerpo, si la boca se me seca lo remojo con tus besos Y empiezan a fusionarse nuestras lenguas, y delicadamente llego al medio de tus piernas Se gusta, tranquila, estás asustada, tus ojos están blancos y no encuentro tu mirada El placer hace presencia al final en esta cama, y cerramos un capítulo de este cuento de hadas Apaga las luces, te quiero desnudarte sin control, amarte hasta que salga el sol Apaga las luces, planta las velas, déjate llevar este encuentro que nunca olvidarás Apaga la luz, vamos a hacerlo a oscuras, hoy no quiero ver, solo sentir tu figura Besar tu piel, saborear tu dulzura, acariciarte con mucha ternura Sentir tus labios junto a los míos, darnos calor, quitarnos el frío Vámonos lento, que tenemos tiempo, aprovechemos, este es nuestro momento Tu cabello suelto, los dos vienen muertos, en un infinito intenso, sentimientos oscuras No te veo, solo te siento, es como más romántico el procedimiento Apaga las luces, te quiero desnudarte sin control, amarte hasta que salga el sol Apaga las luces, prende las velas, déjate llevar este encuentro que nunca olvidarás C.A.K., Rivas, los creativos, los universales, te comfort me